Y de 15 o de... Oh, diga mi gente, yo soy Pablo, bienvenido a nuestro canal No se olviden de suscribirse y seguirnos en las redes sociales Y nada, para adelante, denle para el video Los vale, los queda de agua, sobao ¡Way, Pablo! Perdón Ah, ¿tú quieres ser mi amiguito? Sí, sí, pero no, no dije de un tal Miguelito, me dijeron que con él no ¿Quién fue el que te dijo eso? La banquera Ah, mira, yo no me llamo Miguelito, yo me llamo Juancito ¡Ah, Miguelito! ¡Way, Juan! Mira, yo no me llamo Miguelito, yo me llamo Juancito Tú sí le has hablado, ¿no? ¿Cómo tú te llamas, Juancito? Que sí, que yo me llamo Juancito Oh, hola, amiguito Hola ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo... Él se llama El Gago Mira, tú no sabías que la banquera se puso a hablar de los otros Dije que él no se puede juntar con Miguelito Tú sabes, Miguelito, que ya te dice eso a ti porque tú la molestas demasiado Pero adivina que el perro de la vecina mía tiene diarrea ¡Qué sin asqueroso! ¿Qué yo voy a hacer con eso? Miguelito, mira lo que podemos hacer Nosotros podemos coger la mierda, un chín del perro y se la tiramos así al piso de la banquera ¿Eh? Ay, no, usted va a hacer eso Es verdad, yo me pasé, no vamos a hacer eso ¡No! ¡Lo vamos a hacer! Claro, eso le pasa a ella para que no se ponga de habladora con nosotros Así que vamos, mira Ah, usted Coge esta funda negra para que así tú puedas echar aquí la mierda del perro Está bien, vámonos de aquí, venga ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah, silencio! ¡Wow, mira! Y ese perro no muerde No, 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 mire Ese perro ya no muerde porque la comida que mi mamá me da todos los días Yo se lo tiro al perro Entonces ya el perro es mi amiguito Ven, es funky, es funky Ven, ven, haz un chiste de pupú aquí Tranquilo, perro, nosotros solamente queremos de tu pupú Un chin por lo menos No, que mejor te haga mucho ¿Por qué hay un chin más así? Miguelito, te llévala No, no, yo no, déselo al vago Y, 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 ¿por qué yo? Está bien, va a decir, mami, te lo voy a llevar yo Es funky Ay, a ver, a ver, se pone la pupú Mi amor, que no hay recalga, me cruce la bandera del frente ¿Por qué ahora? ¿Y este cohete? ¡Shh! ¡Saludo! Mira, que saludo de este Y mira, bendito vago Yo no te dije a ti que no te juntara con Miguelito Pero él no se llama Miguelito Él se llama Juancito ¿Y qué fue? ¿Van creyendo, choné? Mira, se me van de aquí que a ti, Miguelito A mí el marido me mejor a mí lo 25 Pasa que tú le robaste a él ¿Pero qué es lo que tú dices? Acuérdame 25 Déjame ver Que mira, que te voy a dar 25 pesos Tato, ven Ven acá Tú queda que yo te traigo Dame mis 25 pesos No, yo no tengo ya Lo que pasa es que yo me compré una papita Y un juguete Y no me quedan 5 pesos Ah, tú ni me hagas el motoconchita Mira, se me van Se me van de aquí, se me van ¡Vale! No lo quiero, vale, aquí se me van ¡Tú vas a verla por la banda de la juan! ¡Sira la bomba! ¡Bomba, domingas, ofensas de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero me lo hicieron que tú asustados! ¡Vámonos, vámonos, que se le volquiera loca! ¡Venga, algo! ¡Wai, demora, dime! ¿Qué fue lo que pasó? Raoni, mira, a esos salos y no me cae en la otra y estaba de por una oreja ¡Mírame si hicieron el piso que estaba recién la baúlla! ¡Tú vas a ver, vengo ahora! ¡Dios mío, por esta mierda, si quieres! ¡Wii! ¡Venga, venga, antes que no agarren! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, yo creo que aquí no nos van a encontrar! ¡Eso está, 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 está! ¡Cállate que no pueden ver, espérate! ¡E, espérate! Yo quiero decir que eso está más heavy ¡Eh, algo le gustó! ¡Ay, yo creo que ya nosotros no podemos ir! ¿Ustedes no tienen hambre? ¡Vamos a ir a tumbar mangos para una doña tica! ¡Ah, sí, vámonos! ¡Porque yo creo que ella está más duro! ¡Miren, ustedes no pueden enseñarme lo que hicimos! ¡Porque no hay un chingún bolso! ¡Mira, Miguelito! ¿Dónde tú estabas? ¡Nada, mami! ¡Yo estaba jugando ahora con los amiguitos míos! ¡Ok, ven, que vamos allí, a ver, hace algo! ¡Ah, bien, mami! ¡Adiós, me voy! ¡Mira, si ustedes tumban mangos de una doña tica, me guardan humo, por lo menos, ¡adiós! ¡Adiós, Miguelito! ¡Ven, vámonos, Gago! ¡Miren, así es que los tiran en contra, vean como ese malvado! ¡Mone por tu vida, Gabo! ¡Ma, ma, 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 mami!